Evangelio de hoy domingo 13 de octubre En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy 13 de octubre celebramos a San Juan Crisóstomo. Lectura del Libro de Sabiduría, capítulo 7, versículos 7 al 11 Supliqué y se me concedió la prudencia. Invoqué y vino sobre mí el Espíritu de Sabiduría. La preferí a los cetros y a los tronos y en comparación con ella tuve en nada la riqueza. No se puede comparar con la piedra más preciosa, porque todo el oro junto a ella es un poco de arena y la plata es como lodo en su presencia. La tuve en más que la salud y la belleza. La preferí a la luz, porque su resplandor nunca se apaga. Todos los bienes me vinieron con ella, sus manos me trajeron riquezas incontables. Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Saciamos Señor de tu misericordia Enseñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos ¿Hasta cuándo Señor vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Saciamos Señor de tu misericordia Llénanos de tu amor por la mañana Y júbilo será la vida toda Alégranos ahora por los días Y los años de males y congojas Saciamos Señor de tu misericordia Haz Señor que tus siervos y sus hijos Puedan mirar tus obras y tu gloria Que el Señor bondadoso nos ayude Y dé prosperidad a nuestras obras Saciamos Señor de tu misericordia Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los hebreos Capítulo 4 Versículos 12 al 13 Hermanos La palabra de Dios es viva Eficaz Y más penetrante que una espada de dos filos Llega hasta lo más íntimo del alma Hasta la médula de los huesos Y descubre los pensamientos E intenciones del corazón Toda criatura es transparente para ella Todo queda al desnudo Y al descubierto ante los ojos de aquel A quien debemos rendir cuentas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Evangelio Para Dios todo es posible Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 10 Versículos 17 al 30 Gloria a ti Señor En aquel tiempo Cuando salía Jesús al camino Se le acercó corriendo un hombre Se arrodilló ante él Y le preguntó Maestro bueno ¿Qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno Si no solo Dios Ya sabes los mandamientos Ya sabes los mandamientos No matarás No cometerás adulterio No robarás No levantarás falso testimonio No cometerás fraudes Honrarás a tu padre Y a tu madre Entonces Él le contestó Entonces él le contestó Maestro Todo eso lo he cumplido Desde muy joven Jesús lo miró con amor Y le dijo Solo una cosa te falta Ve Y vende lo que tienes Da el dinero a los pobres Y así Tendrás un tesoro en los cielos Después Ven Y sígueme Pero al oír estas palabras El hombre se entristeció Y se fue apesadumbrado Porque tenía muchos bienes Jesús Mirando a su alrededor Dijo entonces a sus discípulos Qué difícil le va a ser a los ricos Entrar en el reino de Dios Los discípulos Quedaron sorprendidos Ante estas palabras Pero Jesús insistió Hijitos Qué difícil es para los que confían En las riquezas Entrar en el reino de Dios Más fácil le es un camello Pasar por el ojo de una aguja Que un rico Entre en el reino de Dios Ellos se asombraron todavía más Y comentaban entre sí Entonces ¿Quién puede salvarse? Jesús Mirándolos fijamente Les dijo Es imposible para los hombres Más no para Dios Para Dios Todo es posible Entonces Pedro le dijo a Jesús Señor Señor Ya ves que nosotros Lo hemos dejado todo Para seguirte Jesús le respondió Yo les aseguro Nadie que haya dejado casa O hermanos O hermanas O padre O madre O hijos O tierras Por mí Por mí Y por el evangelio Dejará de recibir En esta vida El ciento por uno En casas Hermanos Hermanos Hermanas Madres Hijos Y tierras Junto con persecuciones Y en el otro mundo La vida eterna Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Toda la gloria Honra Alabanza Y honor Sea para Dios Rey de reyes Señor de señores Dios les bendiga hermanos Me alegra compartir con ustedes El evangelio de nuestro Señor Jesucristo El evangelio de nuestro Señor Jesucristo